¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en motor la moto g82. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la última pestaña acerca del teléfono y aquí pulsamos la primera opción nombre del dispositivo y como ves aquí podemos editarlo y luego después de eso pulsamos aceptar, confirmamos, bueno, de nuevo y como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito en el comentario debajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!